Solo en el amor, yeah No quiero perder lo que queda Y en más y en más Ah, yeah A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más Ah, yeah A través de la gran oscuridad Y en más y en más Ah, yeah Am I A través de la gran oscuridad